Buenos días, hoy 26 de septiembre de 2020, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre le mando un saludo fraternal y abrazo de luz a todos los seguidores de este subcanal y seguideros de los grandes maestros. Este mensaje se lo voy a dedicar a ciertas personas que están en los grupos de Alanizo y les voy a aclarar algo para que se pongan a pensar y analizar las cosas. Miren, en mis videos anteriores les había dicho cómo están sucediendo las cosas y cómo el ser de la oscuridad tiene tramada esta destrucción masiva en contra de su propio hermano usando los gobiernos. He visto que muchos de los que están en los grupos, no muchos, pero alguien de los grupos que inclusive hicieron un comentario que hasta Donald Trump anda en las naves, en los platillos voladores. Yo le voy a decir una cosa a esta persona. Donald Trump es un rico. Jesús vino como un ser humano que podría ser el hombre más rico del planeta Tierra, mas no lo hizo. Entonces yo les hago esta pregunta a estas personas que están creyendo que este señor que simplemente está también equivocado en pensamiento que cree que puede ser o puede gobernar también el planeta Tierra utilizando sus gobiernos. Son personas simplemente que están airosas de poder y que quieren gobernar. Porque el ser de los suscrita es lo único que les ha dicho. Ha metido en sus cabezas. Miren, ustedes creen que porque Donald Trump está luchando en contra de las élites. No, señores. Es un pacto que tienen ellos mismos. Es un show que tienen plantado. Por eso fíjense bien mis palabras. Dice inclusive el anticristo mismo lo ha dicho. Alberto Canosa. Hasta los mismos elegidos serían engañados. Porque ellos tienen un plan. Ahora imagínense si no hubiera alguien que les dijera las cosas como son. Si ahorita están peor, ¿cómo estaría la misión ahorita en estos tiempos? Entonces miren, Donald Trump es un humano que se equivocó y tiene un ínfulas de poder y que quiere estar gobernando por medio de la violencia. Entonces yo digo yo, ¿cómo un ser de luz, como lo ponen aquí ciertas personas, va a imponer cosas? Si a nosotros se nos ha prohibido imponer. Entonces, ¿creen que porque él está luchando según entre las élites? ¿O por qué están sacando esos niños debajo de la ciudad? ¿Por qué no se preguntan hace dos años cuando, o el año pasado, cuando lo demandaron al gobierno de Donald Trump porque él ya ha separado las familias que venían de Centroamérica? Y los hijos los habían escondido y los habían mandado, o sea, por ahí. No, lo que pasa es que tenían el plan de llevárselos y hacer rituales con esos niños. Y como ahorita está perdiendo la candidatura porque sabe lo que va a pasar, por eso es que está sacando todas estas cosas y que está luchando contra las élites y que está rescatando de esos niños. Eso es lo que yo no puedo entender de las personas que da lástima, en pocas palabras, que sabiendo que venimos a dar un mensaje de amor y de esperanza y porque creen que un ser que según pone aquí y porque tiene poder está diciendo que está luchando con las élites. Él nunca va a luchar en contra de las élites porque las élites lo pusieron a él, por si no sabían. Inclusive, por eso le llaman a el gran dragón o la bestia. La bestia significa Estados Unidos. La bestia es el humano. Subí un video donde está Juan de Jerusalén que dice y el humano perderá la memoria y serán como bestias. ¿Me entienden? Es lo que está sucediendo ahorita. Cómo están asesinándose, descuartizando a su propio hermano. Es lo mismo que está pasando ahorita. Por eso subí ese video para que supieran y cómo se están moviendo las cosas. ¿Me entienden? Ahora, estos seres son muy inteligentes y van a tratar de llamar a la persona a como de lugar, a traerlos. ¿Me entienden? Entonces, el ser de la oscuridad, todo el tiempo sus gobiernos han escondido muchos misterios, muchas cosas. Entonces, estos mismos gobiernos están jugando sus mismas cartas. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que se habló en la Biblia que dice que hasta los mismos elegidos serían engañados. No todos. Gracias a Dios. Entonces, este mensaje que estoy haciendo es para estos que creen que Donald Trump es un ser de luz y que está luchando contra las élites. Pero es un juego que solo tienen ellos. ¿Por qué? Porque, como dijo Alberto Canosa, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. Eso es lo que quieren hacer. Que estén tranquilos y dar el golpe. ¿Me entienden? Así es como está el gobierno y con lo que quieren hacer todos los gobiernos. Por eso, el sueño de Daniel era de las cuatro bestias. Que era China, Estados Unidos, Rusia e Irán. Esos cuatro sueños son que tuvo Daniel. Por eso es que yo les digo en los videos que lo quisieron destruir cuando lo quisieron aventar al horno. ¿Me entienden? O a la fosa de los leones. Se querían deshacer de él para que no se supiera la verdadera historia. Lo que iba a ocurrir. Apocalipse. ¿Me entienden? Entonces, el ser de la oscuridad es muy astuto y está poniendo todas estas cosas ante la gente porque, miren, se llama política lo que están haciendo. Entonces, Donald Trump quiere ganar la presidencia otra vez, pues sacando los trapos de sus propios hermanos. En lo que están en el mismo juego. Pero saben que se van. Entonces, van a tirar toda, por decir así, como le dice el dicho, toda la carne en el asador a estos amigos. ¿Por qué? Porque es su último juego que tienen. Así es que ellos van a tratar de confundir y ganarse al hermano a la como del lugar. ¿Me entienden? Entonces, Donald Trump, por desgracia, como le digo, es un humano que se equivocó y que cree que imponiendo o destruyendo a otro país o invadiendo a otro país va a liberar. O sea, que está utilizando la violencia. Entonces, ¿cómo es posible que un ser de luz venga a dar un mensaje o a traer paz usando la violencia? No se puede. O sirven a un Dios o a los dos no se puede. ¿Me entienden? El Dios de Donald Trump o el Dios de todos los que están en la guerra se llama Jehová. ¿Me entienden? Porque el Padre es amor y Jehová es genocidio. ¿Me entienden? Entonces, las personas han estado equivocadas aquí en la tierra por tanta desinformación. Como les digo, hay tanta desinformación en YouTube que es fácil distinguir a una persona cuando empieza a hablar con alucinaciones que los reptilianos, que los chitauris, que los felinos. El Padre no es genetista. Él no puso un cuerpo humano y le puso una cabeza de un león y lo adornó con joyas preciosas y todas esas cosas como lo ponen ahí en la fotografía. Esos son o son la presentación del ser de la oscuridad solamente eso. Así de que, pues, hermanas, hermanos, Donald Trump y nadie tienen aves aquí en la tierra. ¿Me entienden? No estén alucinando también. Así de que lo único que nosotros le estamos pidiendo es que no estén dando desinformación. Porque todo lo que están haciendo es confundir a la gente con sus verdades ahí que según Donald Trump está trabajando o destruyendo las élites. Eso nunca lo van a hacer, por si no sabían. ¿Quieren saber exactamente quién puso a Donald Trump? Pues lo puso el gran dragón. Porque Donald Trump es la serpiente antigua. Entonces la serpiente antigua, fíjense cómo dice, el gran dragón le dio el poder a la serpiente antigua. Y la serpiente antigua hablará como dragón. Chequen bien cómo están haciendo las cosas Donald Trump y Alberto Canosa por eso subió un video. Entonces las élites, los luminatis, los 13 cabezas de los luminatis son los que pusieron a Donald Trump. Por eso es que a Hillary Clinton la enfermaron para que no abriera el sector 51. Es el mismo sistema que han aplicado aquí a través de cientos y miles de años. ¿Por qué cree que mataron a John F. Kennedy? Porque iba a abrir el sector 51. Hillary Clinton dijo, si yo gano voy a abrir el sector 51. ¿Pero sabe por qué no lo asesinaron a Hillary Clinton? Mucha gente no sabe por qué no lo hicieron. Porque hay mucha tecnología. Entonces se darían cuenta cómo es que asesinaron al otro presidente y a los demás que han venido aquí. Por eso que es muy astuto el ser de la oscuridad. Él no la mandó a asesinar porque se darían cuenta la gente en realidad por tanta tecnología que ya sería diferente. No como antes que le pueden poner lo que ellos quieran en una conversación. Pero no, porque serían imágenes reales. Entonces cuando mataron a John F. Kennedy solamente fue una distracción de ciertas personas para que no abrieran el sector 51. ¿Por qué? Porque el sector 51, por si no sabían, es de los luminates. ¿Y quién está ahí en los luminates? El gran dragón que controla todo. Bueno, quiere controlar todo el planeta. Por eso es que expuso el gran dragón a la serpiente antigua. Por eso chequen el video donde dice Apocalipsis. Y serán arrojados al pozo de azufre, de fuego y azufre el falso profeta y la serpiente antigua. El falso profeta es el gran dragón. Entonces la serpiente antigua Donald Trump. Por eso fíjense en el mensaje 1096. El padre de la mentira. Chequen bien todos los tweets que hace este ser y verán que es muy mentiroso. ¿Me entienden? Entonces han caído muy bien en su juego de estos dos seres. Por eso es que digo yo tantos mensajes que han dado los maestros y están desolucionados de los grupos. Pero lo bueno como ya se lo han hizo en el mensaje 1096. Tenemos pocos y con esos pocos vamos a empezar. Ya les hice un llamado una y otra vez. Muchos los llamados, pocos los elegidos.